Para utilizar la herramienta de administración de proyectos Vamos a hacer lo siguiente Ingresamos nuestro usuario y la clave que les envié por correo Y accedemos al sistema Aquí vamos a tener cuatro prestaciones principales La que utilizaremos será la de Show Items Aquí podemos ver Calificación, Fuentes y To-Do List La calificación aún no tenemos porque no las he calificado Las fuentes ustedes las van a ir agregando respecto a su Work Item Y el To-Do List Aquí aparecen todas las tareas que tienen que hacer Qué deben hacer, el estado, la fecha de entrega, la cantidad de hojas y quién lo debe hacer En este caso si se logueó ese Soto Vamos a buscar aquí todas las que sean de Selvin Soto Buscamos y ya nos las filtra Entonces ahí nos dice qué tienen que hacer, para cuándo y cuántas hojas hay que hacer Ustedes tienen que ir actualizando esa herramienta por favor Ustedes entran Supongamos que Selvin ya hizo que no es Data Mining Entonces él va a entrar aquí y va a decir bueno ya llevo un 60% Actualizar Esto me va a servir a mí para ir visualizando bien cómo van sus tareas En este caso yo me voy a dar cuenta que sí están trabajando Por favor cualquier duda me preguntan Son tres cosas simples Aquí en fuentes van a poder ustedes ir insertando fuentes respecto al Item que ustedes tengan que hacer Aquí buscan el Item de ustedes Por ejemplo que es Data Mining y agregan una fuente Esto es para la bibliografía que vamos a tener al final En el documento Otra cuestión Siempre en Show Items Aquí en el To-Do List Cuando ya terminen algo o vayan adelantando Ustedes van a poder subir aquí su archivo de Word Que donde está escrito lo que ya llevan ¿Verdad? Por favor Ya terminamos Hora Y Ho Hora es Hora Hora Hora